Muy contenta de haber obtenido este logro, muy inesperado para nosotros, ¿no? Y bueno, agradecimos por habernos aburrido acá, pues esperándonos de esta manera. Bueno, muy contentas, porque somos las campeones ahora de la Macrolegión, ahora nos vamos a la Nacional. Y esperamos que todo nos vaya bien por esta hora, ¿no? Y sé que vamos a lograr ese logro que tanto queremos nosotros. Y bueno, pues pedir apoyo a las autoridades. Muchas gracias. Gracias por todo. ¿Un partido duro, si tienen en cuenta que ha sido con ustedes? Sí, bueno, pero hemos jugado tres partidos. Que ha sido con Amazonas, Figura y Lambayeque, el primer partido 6 a 1, el segundo partido 6 a 0 y el último partido 3 a 0. O sea, absolutamente han salido invictos. Sí, claro, pues, ni un partido, ni un partido solo, ni un partido ganado. Bien, por el triunfo que hemos venido trayendo, por todos los eventos que las chicas han creado, y esa habilidad que han tenido para demostrar a Chiclayo lo que Yurimaguas hoy en día es, lo que Loreto, pues, es, ¿de? Ya que, pues, por lo que es la primera de tantos años, Yurimaguas y la media loma sobresaliendo en este evento, donde el fútbol, damas, hoy va yendo por delante. El profesor, usted se ha ido con un cierto remordimiento por parte, por no contar con el apoyo de las autoridades, y había indicado que llegando a Yurimaguas iba a llegar con ese título, desde allí lo está cumpliendo la palabra. Por supuesto, yo siempre tengo palabras positivas, donde mi anhelo es triunfar, seguir, salir adelante, y sabiendo bien que las chicas dan todo lo que pueden. Teniendo en cuenta eso, yo sé, vine trayendo hoy, ahora vamos a la nacional, voy a venir trayendo, yo siempre soy así, voy a venir trayendo, ahora escuchando esto, yo creo, pues, que nuestras autoridades deben poner un poquito más de su parte para sacar adelante al deporte. Y hay que pensar que estas chicas ya no representan a la media loma, sino representan a la provincia del Alto Amazonas, y sobre todo a Loreto. Claro, sabido es que ya no representamos, pues, a Yurimaguas ni a la media loma, sino a todo el Loreto, ya, porque ya en este evento que hemos tenido, pues, se han dado cuenta ustedes, yo siempre dije, hemos hecho una goleada. Y teniendo en cuenta, pues, yo creo que las autoridades deben de preocuparse para poder apoyar y representar, pues, a Loreto. Yurimaguas, profesor, ¿de qué manera se va a llevar esto para que las autoridades y la población puedan apoyar a este equipo campeón macro-regional? Bien, esto, estábamos allá en la ciudad de Chuclay, nomás ya nos decían que más o menos se va a llevar a cabo entre la quincena a fines del mes de septiembre. Yo creo que para eso tenemos para poder acudir a las autoridades, hablar de nuevo con ellos, concientizar al pueblo de Yurimaguas para que, pues, apoye a estas chicas, que es, este, más que todo, una actividad limpia, porque siempre se ha dicho, sí al deporte y no a la droga. Entonces, teniendo en cuenta ese lema, pues, hay que apoyar a estas chicas. Sí, profesor. En Chuclayo tiene el apoyo de las autoridades, por parte del gobierno regional, porque se ha hablado acá en Yurimaguas, por parte del gerente subregional, que el presidente regional iba a llegar a Chuclayo llevando apoyo para ustedes. De verdad, de verdad, le diría, lo que ha llegado a Chuclayo es un fuego de buzos. Ha dado un fuego de buzos a los alumnos y, pues, yo le agradezco de esa manera, pero en otro sentido no había ningún apoyo.